Cositas que nos trae Lidl mañana lunes 7 de noviembre y cositas para la cocina Delantal, ropa de cocina infantil, manopla y agarradores, paños de cocina, manteles redondos y rectangulares como veis ahí a 5,99 También lo que me encantan los moldes de silicona para hornear ya cosas de navidad La lámina reutilizable para horno, la bandeja pirex, la taza medidora, bol mezclador, moldes Bandeja extensible para horno a 8,99 Papeles de regalo, vela perfumada Accesorios de repostería, caja de cortadores de galletas de navidad Vasos de doble pared, como veis ahí, accesorios de repostería, set de cajas de galletas, cortapastas, que bonito También nos trae la panificadora 54,99 La gofrera 3 en 1, así como la sandwichera 3 en 1 a 29,99 Bases para hornear, pa de 2, batidoras de manas 44,99 También la cacerola tefal, sartén de aluminio El procesador de alimentos, ahí veis multifuncional que pica y raya, mezcla, bate y emulsiona Sala 49,99, básculas digitales a 8,99 También ofertas y grandes descuentos, como dice ahí La ropa esmara, vestido, camisetas de manga larga, la canalada, la de chenilla, pantalones, leggings, vestidos como veis ahí Vaqueros, fijaos, pantalón corto, gsd.com, camiseta informal Así que como siempre, un saludo